Hoy, en esa serie que hemos empezado, El Amor Es, el título va ligado al Congreso de la Familia. El lema de este Congreso, que era la familia como refugio ante la adversidad, el lema es Todo por la Familia. Vamos con todo por la familia. Oiga, usted a veces hace todo por un equipo de fútbol, a veces hace todo por un trabajo. Usted se desvive, entrega tiempo, dinero, energía, historia, a una entidad, a una persona, a un chunche. O sea, a veces hacemos cosas que son un poco relativas, no tan relevantes, mejor dicho. Pero qué tal si nosotros hoy pudiéramos tomar conciencia de la importancia que tenemos de que solo hay una vida y en esa vida, pues deberíamos de tener solo una familia. Y esa familia que Dios, en la que Dios nos puso, o a la que Dios nos puso a formar, es una familia a la cual debemos de dedicarle lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros y ahora, no mañana, hoy. Entonces, he titulado la prédica de hoy, Dar todo por mi familia. Para poder hablar de esto, de qué significa dar todo y entender el texto que vamos a estar leyendo, que es muy sencillo, muy corto, pero muy profundo y muy maltratado, muy malinterpretado, muy abusado, muy manipulado. Entonces, es necesario que entendamos dos conceptos antes de que podamos ver esto. Hemos estado hablando de que Dios es amor. Hemos estado hablando de que Dios es espíritu. Pero, ¿qué significa en lo práctico que el ser humano experimente amor? ¿Qué significa que el ser humano reciba? ¿Qué significa que el ser humano entregue amor? El amor, por un lado, es sentimiento porque implica química cerebral, implica emoción, pero por otro lado, el amor necesita racionalidad y lógica. Algo que no puede ser manipulado por una emoción, sino que tiene que ser manejado con la inteligencia, con el raciocinio, con el juicio correcto. Entonces, hay una gráfica que voy a pedirles que la pongamos, donde vemos cuáles son los tipos de amor que nosotros experimentamos como seres humanos. Y ahí vemos, en primer lugar, ese amor llamado filial, que es el que surge como afecto, como cariño. O sea, usted físicamente siente cariño por un compañero. O sea, con alguien al que usted confía. Un compañero es alguien al cual le damos confianza. Ese amor es complementado con el amor que viene de la amistad. El compañerismo puede ser muy focal, muy temporal, pero la amistad puede ser algo de más largo plazo. La amistad es algo que va más allá en el compartir valores, en el que va a compartir confianza, sobre todo confianza. Yo confío en un amigo. Ese es el amor Storch. Todos conocemos el otro tipo de amor, el amor erótico, el amor que Dios diseñó para la atracción sexual. Esa química especial, es esa necesidad de complementariedad sexual entre la pareja. Y eso es muy químico, ¿verdad? Es muy hormonal. Así, tanto el amor filial, hemos dicho varias veces acá, el amor filial y el amor eros dependen de una hormona, la fenil etil amina, la llamada la fea. La fea. O sea, que cuando usted está feo es porque está pegado por la hormona. O sea, sentimos ese mariposeo, sentimos ese anhelo, ese deseo, ese deseo de estar con esa persona. Pero hay un amor que no es químico, que no depende de circunstancias. Es un amor que no pretende recibir, más bien que es un amor de dar, de entregar. Que la esencia de eso es el otro o la otra. Y ese es el amor de Dios. El verdadero amor de Dios es el amor ágape. El amor ágape. Entonces, es súper importante que para poder leer lo que vamos a leer, usted entienda esto. Que hay un amor que es absolutamente espiritual, absolutamente racional, absolutamente incondicional. El amor ágape. Solo a través de entender esto, vamos a poder entender por qué todo amor es llamado al sufrimiento, por ejemplo. Porque el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Por qué? Porque su esencia debería de ser el amor que da, el amor de Dios. El siguiente concepto, que también lo he compartido múltiples veces aquí, y es bien importante en el fundamento del cristianismo entender estos conceptos. Que el amor de Dios es el balance perfecto entre la compasión y la justicia. El amor no puede ser injusto. El amor no puede ser rudo. Castigador nada más. Tiene que ser compasivo. Entonces, el amor es el balance perfecto. La expresión amorosa de Dios es el balance perfecto de la compasión con la justicia. Entonces, yo actúo cristianamente. Yo me parezco más a Jesús. Yo me parezco más a Dios. Y el mundo lo ve cuando mis acciones reflejan el tipo de amor que no es alcahuete. Que no es solamente compasión y corazonzote. No, no. Es que también es justo. Es justo para el que lo da, pero también es justo para el que lo recibe. Entonces, es bien importante entender que el amor no puede ser estúpido. El amor no puede ser tonto. El amor no puede ser ingenuo. No. El amor es el balance de la compasión con la justicia. En lo erótico. En lo del compañerismo. En la amistad. Y ese amor ágape es la esencia de la compasión y la justicia. Es la esencia y la presencia de Dios. Dios es amor y donde hay amor está Dios. Y donde está Dios habrá amor. Y ese amor será incondicional. Pero ese amor será justo. Y ese amor será compasivo. Ahí es donde es bien difícil para algunas personas entender el sufrimiento y el dolor. Señor, ¿cómo es posible que si Dios ama y es justo, me mete a mí en sufrimiento, me mete a mí en escasez, me mete a mí en pérdida, me mete a mí en duelo? ¿Por qué? Hay preguntas para las que no tengo respuesta. Y hay preguntas que Dios no contestará. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero por supuesto que entonces decidimos creer y cuando decidimos creer vemos la consecuencia de esa creencia es que Dios es bueno. Y que cuando Dios es bueno está expresando justicia y está expresando compasión. Muy importante estas dos cosas que les acabo de decir para entonces entender lo que viene. Queremos decir vamos con todo para con la familia. Vamos a entregar todo por la familia. ¿Pero qué es todo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es todo? Para la familia. ¿Qué es todo para el ser humano? ¿Qué deberíamos de dar con todo? ¿Por qué el amor tiene que ver con todo? Entonces 1 Corintios 13, 7. Conceptualiza el amor y dice, está hablando del amor es, el amor es. Y el verso 7 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Lo sufre. Lo sufre. Si usted no aplica en su comportamiento los conceptos que yo dije anteriormente, usted aplicando esto así en simple puede hacer muchas tonterías. Si usted lo agarra así como, ay es que dice que hay que soportar, pégueme aquí, pégueme aquí, pégueme aquí, deme. Porque ahí dice que hay que soportar. No, porque el amor es justo, el amor no es violento. Todo lo sufre. Todo lo sufre, sí, sí, yo, ay voy a vivir entregado, entregado. No, tranquilo. Justicia. Sí, había cosas por compasión. Pero no deje de vivir la vida que Dios le ha dado, que es plenitud, por causa de las malas decisiones de otros. ¿Por qué? Vas a perpetuar la maldad. Vas a perpetuar la mala cabeza de otros, maltratando tu proyecto de vida que Dios quiso que fuera compasivo y que fuera justo. Por tus malas decisiones. Entonces, si uno agarra esto sin el filtro de entender la compasión y la justicia de Dios. Si uno agarra este pasaje sin entender que hay un amor que es sacrificial. Pero hay un amor que también hay que sentirlo. Y que hay un amor que también exige lealtad, exige compañerismo. Hay una mutualidad en el amor. El amor no solo es de ida, el amor también tiene que traer de vuelta. Entonces, ¿qué significa cada una de estas frases? Voy muy rápidamente a tratar de cubrir esto. Entonces, cuando decimos vamos con todo, con la familia. Vamos a decir, sí, vamos con el hecho de que el amor todo lo cree. Todo lo cree. ¿Qué significa? Que vamos a creerle las mentiras al que nos miente. Es que la Biblia dice que hay que creerle a todo el mundo lo que me dice. Que vamos a creer lo que los políticos y los diarios dicen. ¿Es eso? ¿Es eso lo que significa? No. No es eso lo que significa. Cuando dice el amor todo lo cree, significa es que en esencia el amor decide no desconfiar. El amor decide no vivir en el cinismo de la desconfianza. Porque yo pudiera tener una actitud de no creo, no creo, no creo, no creo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me voy a enjaular, me voy a meter dentro de una coraza. Pero el amor abre una oportunidad. Todo lo cree significa estoy dispuesto a confiar. Pero como sé que sos imperfecto, puedo esperar que actúes con injusticia. Y ahí yo voy a tener que poner un límite. Pero de entrada, te voy a dar el chance. Voy a darte la oportunidad de que provees. Eso es lo que abre la puerta a las segundas famosas oportunidades. Cuando alguien te hiere, cuando alguien hace algo malo, cuando alguien fue desleal o fue traidor o te hizo daño. El amor, que está golpeado, decide dar la oportunidad de la confianza. Voy a confiar. Es que miren, sería imposible vivir en una relación de amistad, de pareja, de negocio, si no fuéramos capaces de entender la gracia. Es la gracia la que nos permite abrir la puerta y decidir, voy a creer esta vez. Voy a creer esta vez. Y sí, la palabra te dice, perdones 70 veces, 7 y todas estas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Pero nuevamente, compasión y justicia. 70 veces 7, sí. Pero tenés que mostrarme arrepentimiento, porque eso es lo justo. Tenés que restaurar el daño, porque eso es lo justo. Tenés que restituir el daño de lo que hiciste. Para que yo realmente abra totalmente mi corazón y abra la puerta a una relación. Me estoy comunicando. O sea, lo que estoy diciendo es que el amor y la ingenuidad no caminan muy bien. No caminan muy bien. Sin embargo, el amor para que camine, tiene que abrir un espacio hacia la confianza. Hacia la confianza, hacia el otro. Seguimos. Vamos con todo. Vamos con todo para la familia. Y entonces la palabra nos dice, sí, vaya con todo. ¿Con qué todo? Con el sufrimiento. El amor todo lo sufre. Todo lo sufre. ¿Qué significa? El amor no se queja. El amor no se queja. El amor todo lo sufre. No significa masoquismo. No significa, he decidido vivir sufriendo. Jesucristo murió en la cruz para liberarnos del sufrimiento. Para traernos la paz en todas las áreas de la vida. Entonces, ¿qué significa? Que dice, todo lo sufre. Bueno, que tiene la actitud de la disposición a sufrir si es necesario. Con tal de que el otro tenga el bienestar. Y esto apela muchísimo a la paternidad y a la maternidad. Los padres y las madres saben de lo que es el sufrimiento. Cuando hay escasez. Cuando hay problemas. Cuando hay enfermedad de un hijo. O cuando hay enfermedad propia. Donde padre y madre posterga. Suplir a sus necesidades para sacar adelante a sus hijos. Nosotros que hemos sido hijos y somos hijos. Nunca debemos de olvidar. Todo el sufrimiento. Que ocupa. El acompañar el desarrollo de la vida. De hijos y nietos. Oiga, es que se sufre. Se posterga. Hay cosas que se dejan de hacer. Hay deseos postergados. Hay renuncias. ¿Por causa de qué? Del otro. Pero como se ama. Como se ama, entonces la actitud no debería ser de un sufrimiento triste. Si no debería de ser. Lo hice. Decidí hacerlo. Asumir las consecuencias de ese sufrimiento. Pero no me voy a quejar. ¿Por qué? Porque lo hice en amor ágape. En entrega incondicional. ¿Por qué? Porque quería el bienestar del otro. Eso es amar. Amar es procurar el bienestar del otro. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es, el amor debe de tener una actitud tal que esté dispuesto a dar, pero sin quejarte. Porque si te quejas, ya estás cobrando. Si te quejas, ya perdiste tu propia bendición. Y si te quejas, le quitaste la bendición al otro también porque se va a sentir culpable. El amor, entonces, mis hermanos, tiene la actitud de estar dispuestos a no vivir en el entero placer. El amor calibra y entiende que habrá pérdida. Que habrá no alcance del sueño y la meta. De que no habrá perfección. Y entonces ya asumimos eso. Pero no lo vivimos como pérdida, como queja. Sino como parte de lo que significa promover la vida de otro. Sigue diciendo Pablo, el amor todo lo espera. Todo lo espera. Y esto es bien bonito porque Dios nos hizo a partir de procesos. Y todos los procesos implican tiempo. Y todos los tiempos implican espera y paciencia. Espera y paciencia. El amor todo lo espera. ¿Qué significa? El amor no forza nada. El amor no empuja nada. El amor no se brinca el proceso. El amor mide los tiempos. El amor sabe bajar la velocidad de las cosas que se quieren alcanzar. Con tal de que el bienestar del otro. O sea, todo lo espera por bienestar del otro. Todo lo sufre por esperar el bienestar del otro. Aquí todo es el otro o la otra. Entonces el amor todo lo espera. Significa que yo voy a pensar lo mejor. Y ese pensar lo mejor de lo que viene me va a dar la paciencia de saber detenerme y caminar con Dios lo que hay que caminar. El amor todo lo espera no significa que uno esté expectante de una sorpresa. No estamos hablando de eso. Todo lo espera es, esperemos a ver qué ocurre. No. No se trata de eso. Es que sé llevar el control del proceso. De mis relaciones, de mis planes y de mis metas. ¿Por qué? Porque quiero el bienestar del otro. El amor todo lo espera. Pero además dice, y este es el más abusado y manipulado. El amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Y entonces muchos pastores inclusive promueven. No mamita, mire usted que esté en medio de esta violencia doméstica. Aguante mamita, aguante. Mire Dios va a traer el milagro, le dicen. Mire espérese, Dios lo va a cambiar. Y dele, y dele, y aguante y soporte. Es que ahí dice el versículo, es que todo lo soporta. Tengo que soportar la traición, la infidelidad, el adulterio, el robo, la mentira. La soberbia, el abandono, la soledad, la mala crianza de mis hijos. Todo lo soporta significa el mundo es difícil, tenemos adversidad, voy a resistir, voy a resistir con tal de llevar adelante el bienestar de los demás. Con tal de que mis hijos, mi esposo, mi esposa esté bien. Vamos a soportar escasez, ni modo, vamos. Vamos a soportar esta prosperidad que nos ha caído encima. Lindo, bien, soportémosla. O vamos a soportar esta enfermedad. Vamos a soportar otra vez la mascarilla. Vamos a soportar, ¿por qué? Por amor. Por amor. No es lo que queremos tal vez, no son los planes, pero ante la adversidad, actitud de salir adelante. Actitud de soportar la tormenta. Bajo el reconocimiento que el amor sabe que las tormentas nunca son eternas. Las tormentas nunca son eternas. Por lo tanto, nos mantenemos en este matrimonio, nos mantenemos en este noviazgo, nos mantenemos en esta relación, a pesar de que todo no es perfecto, a pesar de que todo no está bien, a pesar de que va a estar muy lejos de lo que yo en algún momento soñé en mi proyecto de vida. Entonces, el amor soporta con paciencia, soporta con paciencia. Entonces, eso es lo que Primera de Corintios dice, acerca del todo. Pero interesantemente, Pablo, sigue hablando, a Pablo como que le gustaba la palabra todo, ¿verdad? En el libro de Filipenses, vuelve a tratar de conectar la palabra todo, asumiendo que son parte de las responsabilidades cristianas. Entonces, en Filipenses 4, del 8 al 9, vuelve a referirse, y yo lo agarré para el contexto de que vamos con todo por la familia. Filipenses dice así, por último hermano, mire, el último consejo que les está dando ahí a Filipenses, por último, consideren bien, otra versión dice, piensen, piensen bien, en todo lo verdadero. La familia necesita que nosotros nos metamos en promover la verdad, en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Y aquí yo quiero retar a los papás y a las mamás aquí presentes, a los abuelos, quiero retarnos. O sea, nosotros estamos en estas crisis de familia porque hemos olvidado el sentido de la excelencia, el sentido de hacer las cosas correctas, el sentido de hacer las cosas verdaderas, el sentido de que nuestra familia camine por el verdadero camino del bien. Y nos hemos puesto en una siesta, dormidos, donde el mundo nos está ganando el partido y nosotros estamos vapuleados, no solo en el diseño de la familia, pero en la calidad de vida que estamos viviendo como familia. Entonces, ¿cómo nos despertamos? ¿Cómo nos damos un cosco? Como dicen, ¿verdad? Para despabilarnos y decir, ok, ¿cómo hacemos para levantar a este muchacho que está en depresión y está desorientado vocacionalmente? ¿Qué hago con esta chica que tiene un problema en su identidad sexual y está confundida? ¿Qué hago con este chavalo endeudado y que lo único que ha hecho es aprender a mentir para sostenerse en sus deudas? ¿Qué hacemos con este adicto que está en esa lucha terrible por dentro donde no tiene la fuerza y voluntad para salir adelante? ¿Qué hacemos con estos pleitos que nos tenemos entre las familias? Pleitos y competencias, estas divergencias que tenemos de cómo se debe de vivir la vida, el irrespeto a veces entre padres e hijos, entre hermanos, la ausencia de roles, el incumplimiento a que cada miembro de la familia asuma el rol que le compete dentro de la casa. Entonces, ante todas esas cosas, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos distraídos? Netflix, las redes sociales, la moda, el dinero, comer, o sea, hay demasiada distracción. Entonces Pablo dice, hey, Romanos 12, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Ustedes quieren cambiar la realidad de su casa, quieren cambiar la realidad de su familia, piensen diferente. Y aquí está diciendo cómo hay que pensar, cómo tenemos que pensar. Bueno, piensen en todo lo verdadero, desechen las hartas de mentiras que nos están metiendo los medios de comunicación, sáquenlas en la crianza de sus hijos. A veces las tonterías que nos enseñan en el colegio, en la escuela y en la universidad. Nosotros somos guardianes, guardianes de la verdad en nuestra casa. Debemos de ser guardianes de la verdad. Y por ende enemigos de la mentira, no sólo la que nos enseñan, sino la que a veces decimos. Debemos de casarnos con hablar la verdad. Hablar la verdad. Luego dice todo lo respetable. Todo lo respetable. Qué bonito es cuando nosotros por años mantenemos un testimonio cristiano y nos esforzamos por mantener un testimonio cristiano, que sos capaz de dar un testimonio y decir, mira, yo he hecho esto para mantenerme en los caminos que Dios quiere que me mantenga. ¿Qué pasa? La gente te empieza a ver con respeto. La gente necesita congruencia. El principal vacío del liderazgo latinoamericano o mundial, si usted quiere, es la falta de congruencia. El mundo está clamando por congruencia que los hechos sean congruentes con las palabras, que las palabras sean congruentes con los hechos. Entonces, nosotros vamos a ser respetados, vamos a ser respetables cuando nosotros seamos congruentes. El amor clama por congruencia. El amor procurando el bienestar de los demás me exige a mí que yo sea congruente. Ojo, no significa que no hay lucha. No significa que no hay tentación. No significa que no hay error. Claro. Pero nosotros por amor tenemos que decidir luchar por ser respetables. que cuando digan esa es una familia cristiana sea dicho con respeto y no con prejuicio ni con menosprecio. El amor nos hace pensar en todo lo justo. En todo lo justo. Es increíble la cantidad de injusticia que nosotros tenemos en nuestra casa, a nuestro alrededor y no reflexionamos sobre ello. Hoy es un tiempo para que reflexionemos. Hoy es tiempo. ¿Qué es justo? Justo es hacer lo correcto. Justo es hacer lo que va verdaderamente a traerle bienestar a otra persona. Y la justicia tiene que ver con tiempo, tiene que ver con dinero, tiene que ver con roles, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con muchas cosas. Con que actuemos correctamente. Correctamente en el trato unos a otros. Correctamente en el respeto unos a otros. Correctamente en el respeto de los procesos que hablábamos. Eso es actuar con justicia. Justicia significa tratar a todos los miembros de la familia como cada uno merece. Respeto a su diseño. No todos tus hijos tienen que ser tratados igual. No. Ser justo es reconocer el diseño de Dios en cada uno y darle el espacio para que florezcan. Eso es el amor. Actuar con justicia. Luego dice todo lo puro. Todo lo puro. Y aquí sí hay un reto interesante. No al reggaetón. ¡Uh! Violencia. Violencia musical. Todo lo puro. ¿Qué es lo puro? Lo puro es lo que promueve la esencia de las cosas. Que las cosas sean dichas para bien. Lo puro es lo que acerca a la gente a Dios. A las formas de Dios. A los diseños de Dios. Y a los propósitos de Dios. Lo puro es lo que no desintegra. Lo puro es lo que no contamina. Y en serio el arte, la cultura, la literatura está tan llena de impureza. Y nosotros queriendo no ser panderetas legalistas nosotros queriendo hablar de libertad cristiana todo lo puedo todo me es permitido ¿verdad? Pero se nos olvida recordar que no todo conviene. Ese es un tema que voy a estar tratando en los próximos meses. ¿Qué significa la libertad cristiana? ¿Cómo nosotros podemos ser libres en la libertad que Cristo nos dio sin ser permisivos ni ser liberales? Y ya desde ahí uno se dice ¡Ah! ya se volvió conservador el pastor. No, no, no. Suave. Es que vamos a la palabra. Nosotros nos regimos por lo que la palabra dice. Y a veces hablar de ciertos temas en el contexto actual de la sociedad cae mal. nos hace ver así como retrógrado ¿verdad? Nos hace ver como personas que olvidamos como avanzado la sociedad y la ciencia. Pero no. La pureza es volver al principio. El principio de vida, el propósito de vida, el deseo de vida, el plan de vida de Dios. Y vamos a seguirlo haciendo y tenemos que seguirlo haciendo. Y ahí es donde entonces hay que sufrir porque te van a criticar, porque te van a decir cosas feas, no importa. ¿Sabe qué? Con tal de que mis hijos, mi familia, yo me mantenga en la pureza del propósito de Dios, en la pureza de la mentalidad que Dios quiere que tengamos. Posiblemente sí voy a tener que cambiar el tipo de música que oigo, el tipo de lugares que frecuento, el tipo de literatura que oigo, el tipo de amistades que tengo. ¡Ay! Ya se encerró en la burbuja el pandereta. ¡No! Se trata de saber contrarrestar eso como hay que contrarrestarlo, educándonos, preparándonos y teniendo argumento. Creo que va siendo ya tiempo de que nosotros dejemos de estar a la defensiva, de que estemos de observadores. Yo creo que tenemos que pasar a la parte propositiva. Y la parte propositiva no es una crítica, la parte propositiva es el amor en acción. Cuando nosotros amemos en acciones, el mundo tiene que quedar con la boca callada cuando pretenda juzgarnos en temas éticos y morales. Porque ante el amor nadie se resiste. Por eso Pablo sigue diciendo piensen en todo lo amable, o sea, lo que es digno de ser amado. Amable significa eso. Le damos poco significado a veces a esa palabra. ¡Ay! ¡Qué persona más amable! Uno entiende, sí, me trató bien, ¿verdad? No, 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 es que es digna de amor por lo que me hizo. Este mesero, esta muchacha que atiende en la tienda fue muy amable conmigo, que merece mi gratitud, que merece mi favor porque me trató bien. Entonces, qué bonito es cuando nosotros en la familia empezamos a generar esa amabilidad, que todos nos volvemos fáciles de amar. Aquí en la iglesia todos deberíamos de ser fáciles de amar. Y ahí es donde usted tiene que hacerse la pregunta, ¿es fácil que me amen? ¿O soy tóxica? ¿O soy tóxico? ¿O soy insoportable? ¿O soy chichoso? Y la gente más bien se hace a un lado. No, el Espíritu Santo en nosotros que tiene ese amor ágape en nosotros nos da la capacidad de ser amables, de ser queridos por la otra gente. Finalmente, Pablo dice piensen en todo lo digno de admiración haciendo cosas que sean dignas de admiración. O sea, no solo pensemos en cosas admirables, hagamos cosas admirables. Que la gente diga, mira que linda esta gente, interesado por gente en Ucrania, nada que ver, lejísimos. ¿Por qué no atienden a los de aquí? Bueno, sí, también, a partir del próximo domingo empezamos algo para atender a los de aquí también. prepárense, vamos a retarnos el próximo fin de semana a eso, a la acción, a la acción. Pero hagamos cosas que digan, wow, que la admiración no sea para vos, que la admiración sea para el Dios que está en vos y la gente diga, qué increíble cómo cambió esta vieja amargada. Era el terror del barrio y mira, fue a esa iglesia ahí en Pavas y a saber qué demonio le sacaron pero mira, qué transformación, qué admirados estamos nosotros dicen, wow, hay que ir ahí a ese lugar a ver qué pasa, llevemos a la suegra para que le saquen también. Ok, hagamos cosas admirables, tan admirable como amar a tu esposo o a tu esposa, tan admirable como criar lindo a tus hijos, tan admirable como tratar a tus cachorros con el respeto que se merece con la dignidad que se merecen las criaturas de Dios que tratemos nuestro jardín admirablemente que la gente diga no hay nada malo que decir de esta gente son admirables que carga apoyando todo ah bueno seguía diciendo el versículo en fin dice en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio si vamos con todo por la familia procuremos hacerlo todo con excelencia y excelencia es hacerlo mejor con lo que se tiene no es lujo es lo mejor para Dios lo mejor para la familia con lo que se tiene que sea digno de elogio entonces mis hermanos el amor debería tener un impacto real en la actitud de nosotros los cristianos pero usted dice ay pero y como viera como me cuesta ya lo dijimos el amor es Dios y Dios es un ser espiritual y el amor incondicional de Dios sólo puede venir sólo puede venir de esa parte sobrenatural de Dios ahí donde para nosotros es más o menos soportar es más o menos creer es más o menos procurar el bien del otro ahí es donde necesitamos la fuerza espiritual de Dios o sea podríamos dar charlas aquí de romanticismo podríamos dar charlas aquí psicológicas de cómo estimular la llama del amor ¿verdad? etcétera pero no esto es más trascendente esto que estamos hablando aquí es que el amor es Dios que Dios está en nosotros y que sus hijas y sus hijos tenemos la capacidad y la oportunidad de cambiar de actitud y que cuando cambiamos nuestras actitudes creamos un impacto de bienestar en los demás por eso es que decidimos decidimos soportamos todo sufrimos todo creemos todo vamos a ser excelentes vamos a tratar de pensar en cosas respetables nos vamos a convertir en una familia admirable nos vamos a hacer una pareja donde nos nos tratemos con justicia y donde en nosotros no haya espacio para la mentira porque lo que vivimos es la verdad la verdad de Dios que valga decirlo entre la compasión y la justicia lo que une a estas dos piezas es la verdad sin verdad usted no puede ser justo sin verdad usted no puede ser compasivo y si usted está ausente de entender donde está la verdad la verdad es la palabra de Dios la verdad es Jesús porque Jesús es el camino la verdad y la vida vengamos a Jesús pidamos el amor de Jesús tengamos la actitud de Jesús abrámonos sin miedo todo por la familia todo por nuestra familia yo no sé cuáles son tus esfuerzos no sé cuál es tu situación familiar no sé en qué etapa de la vida de tu familia estás no sé en qué desafíos y luchas en qué decepciones y tristezas no sé en qué anhelos y gratitudes y disfrutes estás no lo sé pero lo que sí sé es que hoy vos y yo podemos seguir haciendo un compromiso con Dios de que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por la familia nos han metido un cinismo en la cabeza de que el matrimonio no sirve para nada para que se casan verdad no sé si vieron hay un periodista famoso ahí que va a dar una conferencia yo no creo en el matrimonio es un chavalo que es opinión pública o sea tiene influencia mucha gente va a ver ese programa porque quiere oír para justificarse a sí mismo porque un chavalo de la televisión opina así bueno nosotros si creemos en el matrimonio creemos en el matrimonio porque es el diseño de Dios para la familia creemos en el matrimonio porque es el fundamento de la creación de Dios y porque creemos que Dios es bueno y Dios nos equivocó y cuando los matrimonios no funcionan es por culpa de nosotros no por culpa de Dios por lo tanto vamos con todo a defender el matrimonio con tanto vamos por todo a defender a la familia ¿se animan? hacemos el compromiso le pedimos ayuda a Dios para que Dios nos bendiga ¿qué le parece? si ahí donde usted está recuerda a su familia ahí donde usted está pone a sus hijos en su mente pone a sus nietos pone a sus abuelos pone a sus tíos primas a toda esa gente difícil póngala ahí y pedimos padre vamos con todo vamos con todo a eliminar las barreras a eliminar las barreras bendito Dios del cielo danos la capacidad señor de soportar como tú soportas de creer como tú crees de dar como tú das hoy Dios de verdad queremos queremos que tú bendigas a nuestra familia que tú perfecciones a nuestra familia que tú cumplas el diseño y el propósito con cada uno de los miembros de la familia y que cualquier cosa que estorbe cualquier piedra atravesada en el camino cualquier relación rota cualquier mal recuerdo cualquier acción imperdonable Dios que consideremos haya sido cometida en el seno de nuestra familia hoy te pedimos la sanidad la transformación la eliminación por el poder de tu espíritu santo señor te damos permiso Dios para que entres a nuestra casa para que nos pongas en orden para que cambies nuestras actitudes arrogantes independientes independientes autónomas que hacen que nos rijamos por nosotros mismos y no por ti padre bendice nuestros proyectos de vida familiares bendice nuestros planes bendice cada proceso Dios que estamos viviendo tenemos que empezar a vivir los cambios dentro de la familia los cambios por crecimiento y desarrollo físico los cambios por crecimiento profesional y financiero los cambios por la llegada de las enfermedades de la edad las responsabilidades nuevas que vamos asumiendo padre que podamos soportarlo todo para amar que podamos sufrir con justicia lo que hay que sufrir con justicia y que tengamos la sabiduría para no sufrir lo injusto para detener la injusticia para no dejarnos manipular por los que se equivocan para los que no quieren vivir en la pureza tuya para los que no quieren vivir en el plan tuyo padre permítenos ser admirables en el seno de nuestra entera familia que nuestros parientes dios quieran tener al dios que tenemos por la transformación que han visto en nosotros y si eso todavía no es posible porque no somos ni respetables ni admirables te pedimos perdón dios pero te pedimos tu intervención ayúdanos ayúdanos a no ser eso ayúdanos a no quedarnos así ayúdanos a cambiar señor que seamos la luz la sal de nuestra familia que seamos la voz de esperanza que seamos la alegría de nuestra familia que seamos el refugio protector el refugio proveedor para el resto de nuestra familia y parientes dios que así como jose dios fue restaurado y cuidado dios para hacer bendición para una familia y con ella una nación que nuestra familia señor sean levantadas como fortaleza para bendición del resto de nuestra parentela dios bendito bendito es tu nombre dios hoy recordamos dios a todos aquellos que en medio de nosotros están con enfermedad a los que están con covid dios líderes miembros de esta casa te pedimos que tú le guardes que tú le fortalezca su aparato inmunológico que tú los levantes y protejas de complicaciones en su salud dios y los saques pronto de la enfermedad hoy oramos dios por los que están buscando empleo y no encuentran padre abre las puertas del cielo por favor señor clamamos a ti y te pedimos que los bendigas con trabajo hoy oramos por nuestros hermanos de ucrania dios protege sus vidas señor líbralos del mal líbralos de la muerte dios permíteles dios ser refugio y esperanza para los refugiados que huyen escapando por su vida dios padre ábrenos la puerta tecnológica la puerta bancaria la puerta financiera la puerta logística dios que necesitamos para llegar a esta iglesia con la cual te plació unirnos y ponernos en contacto dios ayúdanos padre ayúdanos a bendecir bendito es tu nombre gracias dios gracias por lo que estás haciendo con la iglesia de ucrania dios protégela tu iglesia prevalecerá ante el reino de la muerte dios tu iglesia prevalecerá ante la acechanza del diablo dios bendito es tu nombre bendito es tu nombre que esta iglesia prevalezca aquí señor que nosotros y nuestras familias prevalezcamos aquí en el nombre de jesucristo gracias señor gracias que esta semana sea una semana de victorias tras victorias que aprendamos esta semana a soportar a sufrir a creer y a servir en tu nombre gracias señor oramos con gratitud que así sea amén y amén familia que tenga hermosa semana les amamos mucho cuídense